Allá en la mesa del rincón, le pido por favor que lleve al lado Quiero estar solo allí por mi dolor, no quiero que alguien diga que me he llorado a ella Más bien quisiera que le cuenten que no sufra y que me ha hecho un gran favor, su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor y ahora te perdí, no debes de saberlo Recuerde que en los amores hay derrotas, por eso entre las copas me vi de refugiar Allá en la mesa del rincón, me lleven la estrella, que no me han llorado ¡A ver la bulla! ¡Ay, friecita! ¡Ja, ja, ja! Pero mira como que tienes Allá en la mesa del rincón, yo volví a recordar que nunca había llorado Allá en la mesa del rincón, yo volví a recordar que nunca había llorado Por el contrato me pulilé, y en aquellas que una vez su amor me regalaron La que nunca había llorado La que nunca había llorado La que nunca había llorado Enamorarme La que nunca había llorado La que nunca había llorado Y la que nunca había llorado No más por no romper ¡En el baile! Oyeoring Losiones Por eso es que no andan A ver la bulla Me vires la buquear Allá en la mesa del rincón Me lleven la estrella, que no me han llorado Y que viva el taquetá y huel ¡Ayayany!